¡Hola, hola chicas! Bienvenido a un nuevo video. El día de hoy un menú semanal más. Yo sé que estos videos les gustan bastante. Yo sé que también les gustó muchísimo el chefcito. Aquí está para decirles el menú de la semana. Son comidas súper sencillas, fáciles, rendidoras, de una madre casa joven que está aprendiendo. Así es que pues igual, si ustedes están como yo, apenas aprendiendo o si ya tienen un 10 pesito pero a veces nos quedamos sin ideas, quédense en este videito para que vean lo que estuve comiendo la semana, que les comparto con mucho cariño, chicas. Yo sé que también no son las grandes comidas, pero pues espero les guste este tipo de contenido. Si es así, les olviden suscribirse, activar la campanita y regalarnos un chulo que hermoso like. Nos ayuda bastante. Así es que ahora sí, sin tanto bla bla bla, vamos con el video. Buenos días, chicas. Bienvenidas al primer día. Voy a tomar una leche con chocolate, una gelatina y unas galletitas. Y pues bueno, chicas, este va a ser mi desayuno del día de hoy. Voy a mostrar una de ustedes y va a comer. Y ya está. Voy a llevar para comer en el trabajo mi pechuguita con un poquito de frijoles y pues bueno, chicas. Hola. Ya que ya vamos aоме o no lieu de cocinar. Ya tenemos frijoles medミüenses. Vean, son dos, cuatro, como diez pieces de frijoles. Y vean, trajero un fil reforio. ¿Es Mary o Wendy? No importa. Porque su nombre real es infección. Ah, dime a mi de mango con chamoy ¿De qué más tiene? Yo te recomiendo este Ah, dame igual uno de mango Por favor Voy a lavar mis tomates Para empezar a hervirlos No sé si hervidos o asados Ustedes como ven La salsa sale diferente, obviamente Entonces estoy pensando si asados o hervidos Hervidos es más fácil Y ya tengo mucha hambre Entonces pues, ahorita veo Voy a poner a lavarlos Y ahorita les estoy mostrando, chicas Aquí está la pechuga El caldo se ve bien simplón, la verdad Y eso que sí le estoy poniendo ajo y cebollita Pero como ya no tenía la piel Ni el hueso Yo creo que es por eso Que salió como que muy simplón el caldito Pero pues bueno, chicas Ya está la pechuga Por ese lado ya tengo los tomatitos Pues hirviendo Ahorita les voy a dar vuelta Porque este está muy grandote Como pueden ver Y sigue se está cociendo de la parte de abajo Y pues de arriba todavía no Entonces vamos a darle la vueltecita Porque sí, ahí van ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las papas blancas nada más que pues como todavía vienen sin lavar y todo eso pues salen un poquito más económicas Pero pues como pueden ver quedan bastante bien ya bien limpias en donde pues no hay problema ¡Suscríbete al canal! ¡Listo chicas! Esta va a ser mi comidita del día de hoy Arrocito, huevito con papas, frijolitos, tortillitas y voy a tomar agüita simple Al que la próxima de ustedes va a comer ¡Suscríbete al canal! 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 Y pues ahora sí, chicas, voy a empezar con ustedes a comer, nos vemos el día de mañana. Esta va a ser mi comidita del día de hoy. Miren, por aquí tengo mi arroz, quedó bastante bonito. Y aquí las calabacitas que todavía me quedan bastantitas. Ahora sí, chicas, buen provecho, las veo mañana. ¡Gracias!